No más un camino hay Para llegar hasta el cielo Ese camino es Jesús El Hijo del Dios Eterno Él vino y murió por mí Él vino y murió por mí Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busques no hallarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador De nada te va a servir Si crees en un Dios de palos O en un santo de papel Pues estás equivocado Porque no más hay un Dios Y nadie lo puede ver Él sí te puede salvar Si tan solo puede ser Si quieres llegar a Dios Hay que venir a Jesús Sin Él no podrás llegar No importa en qué creas tú Aunque busques no hallarás Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Amén Gloria a Dios Hermanos Pongo este programa En las manos del Señor Padre celestial Tú que eres el Rey de Reyes El Señor de Señores Yo te pido mi Cristo Que tú seas Señor El que acomodas Este mensaje Que es para honra Y gloria tuya En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Buenas tardes hermanos Este es el programa Nomás un camino hay Donde vamos a presentar Cantos predicando a Jesucristo Por medio del canto Los cantos que vamos a escuchar Son inspirados por Dios Y fueron compuestos Por Mariano Pérez El siguiente canto Que vamos a escuchar Habla de invitarte Amigo A que vengas a Jesucristo Escucha este canto Ven a él No te has puesto a pensar ¿Qué será de tu vida? Si mi Cristo Viniera esta noche ¿Qué vas a hacer? Si tú nunca has querido aceptarle Seguro te digo Te vas a perder Ven a él Ven a él Acepta hoy a Jesús Y no te avergüences De llevar tu cruz Cristo quiere que sepas Que el vino a salvarte Él su vida La dio en el Calvario Tan solo por ti Si tú quieres Perderte o salvarte No creas que es Cristo El que va a decidir Ven a él Ven a él Ven a él Acepta hoy a Jesús Y no te avergüences De llevar tu cruz Así es Este hermano A hermana Te damos Gracias Porque nos estás Escuchando El siguiente canto Que vamos a Poner Este Te ama a ti amigo Otra vez Cristo te ama Y dale tu vida Hoy Este canto se llama Amigo 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 Tú que andas Pagando sin Dios O ven a mi Cristo Mi buen Salvador Él te ama Y te quiere Y te da su perdón Si tú te arrepientes De corazón Él te ama Y te quiere Y te da su perdón Si tú te arrepientes De corazón El diablo Te engaña Para hacerte Infeliz Y mi Dios Te llama Para hacerte Infeliz No seas tan necio Dejar la maldad No ves Este mundo Es jurado Alcedar No seas tan necio Dejar la maldad No ves Este mundo Es jurado Alcedar Si vienes a Cristo Encontrarás paz Si lo rechazas Fracaso hallarás Porque sin mi Dios Tú nada serás Si aceptas a Cristo Feliz Y vivirás Porque sin mi Dios Tú nada serás Si aceptas a Cristo Feliz Y vivirás Yo te hablo Yo te hablo de Cristo Porque Él me salvó Y todos mis vicios Él me los quitó Feliz y contento Yo alabo al Señor Porque Él me ha quitado De ser pecador Feliz y contento Feliz y contento Yo alabo al Señor Porque Él me ha quitado De ser pecador Acepta al Señor Acepta al Señor Cristo Jesús La vida sin Cristo No tiene motivo La vida sin Cristo No tiene razón Porque al fin de todo Ya después de muerto Hay en el infierno Ya no hay salvación Ahorita es el día Hoy es el momento Si aceptas a Cristo Tendrás tu perdón Ahorita es el día Hoy es el momento Si aceptas a Cristo Tendrás salvación Muchos ya se han muerto Ya están sepultados Y tal vez se encuentren Llorando tu error Y tal vez quisieran Volver a la vida Pero ya no hay remedio Ya no hay salvación Ahorita es el día Hoy es el momento Si aceptas a Cristo Tendrás tu perdón Ahorita es el día Hoy es el momento Si aceptas a Cristo Tendrás salvación Qué triste es la vida Del que anda perdido Que no ha reconocido Su pecado y su error Tal vez sus amigos Sean un motivo Tal vez el orgullo Tenga una razón Pero en aquel día No valdrán excusas Si no tienes a Cristo No tendrás perdón Ahorita es el día Hoy es el momento Si aceptas a Cristo Tendrás salvación Jesucristo no quiere Que nadie se pierda Sino que se arrepienta De su maledor Antes que llegue el día Cuando sea muy tarde Y todos asustados Buscarán a un salvador Pero en aquel día Ya será muy tarde Si no tienes a Cristo No tendrás perdón Ahorita es el día Hoy es el momento Si aceptas a Cristo Tendrás salvación Bueno hermanos Gracias por escuchar este programa Es un proyecto Que Dios ha puesto En nuestro corazón Y esperamos Que haya sido De bendición Ahora nos despedimos La hermana Que Dios les bendiga Hermanos Y que pasen Un feliz año nuevo Estamos principiando el año Y principiando Un proyecto nuevo Que Dios les bendiga Si usted necesita oración Llame al 956-968-7777 Nuestra hermana Amalia Pérez Y su hija Que le acompaña Marisela Pérez Pasan a la zona de teléfono Si usted Necesita oración Solamente estarán De 5 a 10 minutos En la zona de teléfonos Para apoyarle En oración En este momento 956-968-7777 Nuestra hermana Amalia Pérez Y nuestra hermana Marisela Pérez Estarán orando Por sus peticiones KRGE 1290 AM In Westlaco, Texas